Vamos a Edwin y es chato, ¿cierto? Pero, le voy a decir que... Le voy a decir que algún día viene. La gente quiere ver... Yo he dicho que tú sabes bailar. ¿Ya te he visto? Yo he dicho que la gente quiere ver a ti contra Kami Kowski, mi amigo. O sea, un guapi guapi, un guapi guapi. La gente quiere ver un duelo de baile entre Edwin y tú. ¡Mira, Lina! ¡Qué p***! ¡Métele, métele! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Es un p*** de perros! ¡Mierda! ¡Me cagó! Eso, métale, métale, que vean, que vean. Mira, mira, cuando tú hiciste esto fue acá, mira. Ahí, mira. Eso queda grabado, ¿no? Te lo aguanto, te lo aguanto. No, 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 no. Que bien, amor.